Amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Lina, como todos sabemos, del equipo Omega se convirtió en la mujer eliminada del ciclo 8 en el desafío. A pesar de la estrategia de su equipo de nominar a solo mujeres de alfa, para que fuera una de ellas quien abandonara el reality de los colombianos. La recién eliminada rompió su silencio y se presentó en día a día. Allí reveló algunos detalles ocultos que desconocíamos muchos de los seguidores del desafío 20 años. Lina contó detalles muy exclusivos de la relación de Kevin y Natalia. Ella pensó que Kevin tenía una relación era con Gaspar, ya que la capitana del equipo rosado le comentó que quería ir al cubo con Kevin. Sobre todo, da sus finalistas para ganar este desafío 20 años. Ella piensa que Karen de alfa es una competidora muy fuerte y darling, por parte de los hombres, Kevin de alfa y Alejo. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.